Música Música Soy un bonito niño Dios Soy el que te voy a regalar Soy un bonito niño Dios Soy el que te voy a regalar Soy ese que te tengo yo Soy el que dirá papá y mamá Soy ese que te tengo yo Soy el que te vamos a regalar Música Oye bendito es el bello día Supaya que estamos festejando Dime como ya nació el dia Oye, bajaron los reyes magos, ve como ya nací el Mesías, donde bajaron los reyes magos. Gracias por ver el video.